infoblogger se ha cerrado twitter temporalmente y roma gallardo deja youtube el mismo día bueno dos de los creadores más influyentes en españa de ciertas ideas de carácter extremista abandonaron las redes prácticamente el mismo día la juez 7 de septiembre de este caso pues estamos hablando de roma gallardo ya sabéis pues bueno un youtuber muy conocido no por su discurso antifeminista en fútbol infoblogger pues un youtuber extrema derecha con discurso totalmente cercana vos no pues en el caso de infoblogger este se ha cerrado temporalmente twitter y en el caso de roma vale su abandono sí que ha sido en principio total vale cerrando sus canales de youtube particularmente tal infoblogger volver a twitter sin este vuelto ya no tengo idea y roma gallardo posiblemente vuelva en un futuro no pero ya sabemos que al menos roma separado seguro infoblogger unos días algo que la gente celebró quizá demasiado prematuramente quizá yo tuve algo de culpa a la hora de redactar esta noticia me viene muy arriba aún sabiendo que seguramente pues no no iba no iba a acertar pero bueno la noticia era que infoblogger se cerró la cuenta de twitter el mismo día justo que además roma gallardo dejó youtube vale en realidad son dos asuntos que se podrían tratar de manera separada sabéis quién es infoblogger isaac parejo es un creador de contenido afina box de extrema derecha y roma gallardo bueno youtube antifeminista muy conocido también por sus vídeos contra el feminismo básicamente también contra ciertos postulados de la izquierda y bueno hemos puesto vídeos a quien ha descubierto de ellos los hemos comentado pero bueno proponemos un poquito situación pasó por un lado que a roma gallardo le cerraron el canal de tweets subió un vídeo a youtube explicándolo un vídeo youtube que es hay que verlo que cada uno lo vea en su casa y lo analice lo reflexione con la almohada porque es un vídeo que en fin yo es para alucinar un quien conoce a roma gallardo es un poco para alucinar es decir un tío que se ha dedicado con sus vídeos y con sus comentarios a a sembrar el discurso de odio a confrontar a atacar a feministas que ha entrado al trapo en absolutamente todo de repente lanza una reflexión sobre que él no está a gusto ahí que a lo mejor tiene que volar que a lo mejor tiene que dejar esto sea esquizofrénico total el tema esquizofrénico total y que me lleva a mí a plantearme exactamente cuál es la psicología que hay detrás de estos creadores de contenido hasta qué punto son una cárita presentan al público una caricatura de lo que son o son realmente lo que son lo que está pasando ahí porque desde luego es algo que de hecho hemos estado hablando con davis a ver entre bastidores porque es que es para hacer un estudio sabía de roma gallardo debe para hacer en conjunto con todo su contenido para hacer un estudio de verdad de verdad lo digo con todo el respeto del mundo y bueno él sube este vídeo donde básicamente dice que bueno se lo deja porque lancerado el canal de tweets que intentó apelar a tweets para que se lo devolvieran y resultó en vano y según él fue porque puso el famoso vídeo de la futbolista de la selección española de fútbol femenino jenny jenny fernhermoso que se supone que se filtró estando ya en el autobús riendo se os acordáis no que lo filtro supuestamente él el otro influencia de extrema derecha al vice pérez como un intento de dar manipulado estaba manipulado tal y como se filtró donde supuestamente ese vídeo demostraría que como ya está feliz y contenta pues en realidad el peso que le dio el pico que le dio luis rubiales pues sí que fue consentido y que jenny hermoso pues habría estado influenciada por el lobby progre feminista para denunciar al pobre luis rubiales acerca de un beso que en realidad sí que fue consentido se hará la intención del vídeo cuando el vídeo no hacía otra cosa que demostrar precisamente la premisa de jenny fernhermoso porque en ese vídeo dice claramente que no fue consentido aunque se esté riendo y esté feliz eso no tiene absolutamente nada que ver es no entender nada de psicología básica sobre estas cuestiones no entender nada pero bueno no es el que no es el tema la cuestión es que roma gallardo comentó este vídeo en su directo él dice que ironizó sobre el tema hizo un poco de parodia pero que no fue nada especialmente bruto que él había sido mucho más bruto en otras ocasiones no lo podemos creer o no la verdad que no lo he visto no puedo hablar de ello sí que es cierto que a veces tanto tweets como youtube de las plataformas son un poco arbitrarias a la hora de decidir que es bestia o que no es bestia o que es censurable y que no eso nos ha pasado también a nosotros que comentando algo de una manera y que es joder esto seguro que me lo desmonetizan y tal no pasa nada y luego cosas como más flojitas entre comillas de repente no te dicen nada porque normalmente es un algoritmo quien lo deciden o las redes neuronales de turno entonces bueno podría ser cierto también hay que tener en cuenta que el 25 de agosto se aprobó una nueva normativa para tweets acerca de incitación al odio que es de lo que se le acusa roma gallardo entonces quizá ambos hechos estén relacionados pero bueno la cuestión es que le cierran el canal de tweets apela y no lo puede recuperar y además se queja de que también le quieren cerrar el canal de youtube en este sentido cita a un creador de contenido que bueno conocemos bastante bien que es alan barroso por haberle denunciado por haber comentado algún vídeo suyo no y él se queja de que bueno hay cierto de que bueno aquí todos los comentamos vídeos entre todos y que no entiende esa actitud sin más y que bueno que se le ha hecho bola y que lo deja por resumirlo un poco tenéis el vídeo y lo podéis ver cada uno y juzgar cada uno por su cuenta y ahí hasta ahí el rollo aquí citó literalmente lo que dijo me hicieron en el canal tú es decir de castigar por incitar al odio a entre comillas al emitir el vídeo de jerry hermoso y estar en directo con albise dejo youtube por el momento gracias a todo el mundo me han cerrado canal de tweets y quieren cerrarme canal de youtube que es así como comenzó a relatarlo y bueno aquí tenéis un poco el vídeo lo he puesto para que todo el mundo pueda juzgar por sus propios medios por su propia cuenta y bueno hay una reflexión metafísica que es bueno para verlo vivimos en un mundo de almas teñidas de negro por mucho que tiende a la mano veo que ese mundo arrastra esa parte de mí y veo que al final todo te lo joden disinuando que su actividad divulgativa en redes se ha visto silenciada no porque no es por quienes no piensan como él y que él ha estado participando de esa toxicidad de ese circo a sabiendas y cara se quería retirar de ello pues bueno desde aquí a roma gallardo deseamos lo mejor no como se suele decir a enemigo que vio ponte de plata yo creo que volverá sinceramente queremos que volverá pero bueno por el momento sí que él ha anunciado de manera más o menos oficial que se que se larga yo de verdad con el tema de los creadores de contenido que aquí tildamos de monetizadores del odio que se encargan de sembrar discursos políticos contra movimientos sociales contra lo que consideramos derechos fundamentales al final se os come es que al final se os come al final se os come se lo dije a un tío blanco pero por twitter a sergio se lo ha dicho a isap parejo es que este mundo va a comer se os va a comer es que va a venir grande no se puede estar así eternamente o no se puede con muchas dificultades y yo creo que lo estamos viendo lo estamos viendo y más pronto que tarde la radicalidad se te va a comer yo bueno y de hecho quizá parejo ya ha tenido algún choque con gente de teóricamente de su misma cuerda que por el tema de gtb pues ya llevamos al lado de yo no no voy a no voy a rescatarlo y hablando de esa parejo que está la otra parte de la noticia de repente coge y se cierra twitter por instagram sabíamos que él estaba de vacaciones podría estar relacionado ambas cosas pero también ha coincidido que justo esa semana salió un hilo de twitter de un periodista sobre una problemática bueno algo que sucedió en don benito don benito es un pueblo de extremadura que que vio nacer a isaac parejo y el periodista exponía en este hilo de twitter como supuestamente isaac parejo habría estado implicado en una plataforma política un partido local que se llama siempre don benito donde supuestamente según a raíz de las investigaciones desde este periodista tanto gente del pp como gente de box habrían estado detrás de hecho box nos ha presentado a las elecciones en don benito y esta plataforma tiene una particularidad no tiene dos particularidades una que no apoya la unión entre don benito y otro municipio que ahora no recuerdo el nombre disculpadme villanueva de la serena creo que se llamaba que por referéndum ambos municipios acordaron fusionarse y siempre don benito se se pone en contra se ha puesto en contra de esto y la particularidad es que prácticamente todo el voto de siempre don benito procede de las zonas más céntricas y supuestamente ricas de la ciudad la hipótesis que maneja este periodista es que la fusión entre estos dos municipios bajaría las rentas de la zona más rica de don benito y que por eso bueno de hecho se ven como en ciertas imágenes como en convocatorias de manifestaciones de siempre don benito pues convoca siempre dominito infoblogger y se le ven varias fotos en pancartas bueno establece esta relación de la que supuestamente isap parejo rechaza o niega o se quiere alejar de ahí y este periodista insiste en que no es así en que su implicación es mucho más de la que él dice y que lo que le pasa es que claro como vive su familia y en su pueblo natal pues no quiere líos cosa muy tazita vale y claro este periodista dice que y fue blogger de alguna manera le amenazó no sabemos si es cierto o no pero él dice que le amenazó que iba bueno que iba a tener problemas que después borró ese mensaje y le bloqueó y poco después se cerró la cuenta de twitter como había como no había dado ninguna otra explicación la hipótesis que manejábamos a quien ha descubierto es que podría ser y la misma que maneja el periodista es que es posible que se hubiese cerrado la cuenta uno porque estaba de vacaciones y dos porque no quería líos ni quería meterse en mierdas con todo este tema no ni que lo quería aparcar y ya está poco después y se aparejo apareció para decir que esto de don benito no tenía absolutamente nada que ver y que simplemente se había cerrado la cuenta de twitter porque estaba de vacaciones y no quería pues eso quería desconectar y que bueno éramos desde el descubierto éramos unos magufos de toda la gente que nos habíamos que nos habíamos montado supuestamente una conspiranoía brutal de toda esta cuestión y demás que no tenía absolutamente ningún sentido y que simplemente simplemente se ha ido de vacaciones y que iba a volver cuando ha vuelto ha dicho he vuelto pero no voy a estar mucho por twitter porque es que es una red social muy tóxica y solamente voy a entrar para poner vídeos y poco más entonces bueno nos podemos creer o no nos podemos creer la versión y desaparejo pero es verdad que todo esto coincide con toda esta movida hay una correlación clara entre que salga la movida de don benito y que desaparejo es decir la cuenta de twitter se moleste muchísimo porque relacionamos ambas cuestiones hasta el punto de volver a poner en activo su cuenta respondernos a nosotros y volvérsela a cerrar y luego dedicarnos un directo por cierto y van a morirse de que lo va a monetizar que bueno y vas a monetizar cualquier cosa no pasa nada como lo que quieras como que creemos a monetizar se necesita si ya sabemos y ya sabemos que nos necesitáis para vivir no pasa nada lo aceptamos lo que pasa que por nosotros soy más grande que nosotros entonces yo creo que os sale a poca cuenta pero que puede monetizar lo que quieras abiertamente a lo que quieras y que no me lo creo y nadie nadie cuando se va de vacaciones cierra la cuenta o casi nadie parece este hilo y no hombre no tengo nada que ver jaja los progres lo que dices tú de que no hay que creerse nada de los progres nosotros no nos creemos nada de lo que digas isaac pero por qué es decir si es un tío que dice que nos tiene que destruir que no hay que creerse nada que digan los progres por qué crees que nos tiene que importar lo que tú digas y tus justificaciones aparece el hilo de este dominito que te han pillado te han pillado que tenías que ver y te cierran la cuenta y luego dices que bueno que no va a estar mucho por twitter o tal no sé que no sé cuántos voy a estar a decir a mí pues por di lo que quieras sabes de que sigues y monetiza lo que te dé la gana pero es que si no monetizas todo es que en los días que vas a monetizarlo pues si vas a hacer un vídeo vas a monetizar y lo puedes hacer de mil temas que más me da entiendes si él subió también varias historias en instagram en algunas de ellas citando nuestro artículo y citándonos a nosotros pero citándonos no no haciendo una mención sino nombrándonos quiero quiero deciros habló y tal exactamente diga lo que quiera su versión es esa que estaba la grabación y quería desconectar y que tú tienes muy tóxico típico luego bueno yo mío que si me preguntan mi opinión o nuestra opinión es que ambos hechos están relacionados o como mucho han influido o han tenido algo que ver también puede ser ambas cosas ojo tampoco podemos juzgar no estamos en su cabeza pero vamos es cuanto menos sospechoso a partir de ahí y tampoco que digamos las conspiraciones de tu vida no a ver es fácil relacionar ambas cuestiones no estamos hablando de la gente exacto y la terrible conspiración magufada es esa magufada es esa de las chorradas de la gente 2030 exacto de si españa ya es venezuela y tal eso sí que es chorrada eso sí que es magufismo por exactamente hecho bueno no la primera vez que se cierra la cuenta de twitter y la última vez que lo hizo fue también por por polémicas o por movidas vale que no pasa nada quiero decir si es que el lícito que tengas una movida o que te vienen algo y quieras pirarte o quieras estar a tu bola pues es que no tiene nada de malo pues bueno pues es de hecho es bastante humano es algo que te hace humano y vale pero bueno es verdad joder es que es entendible lo hemos hecho todo el mundo alguna vez no pasa nada pero bueno sin más también nos parecía relevante hablar del tema de ifo blogger y don benito que era algo de lo que pues no tenía mucha constancia de hecho estuvimos hace poquito en don benito curiosidades de la vida y os recomiendo que le echéis un ojito al hilo porque es una cosa como muy extensa para hablar aquí la verdad pero bueno básicamente un resumen es el que os he hecho y y nada pues nos seguiremos viendo las caras porque ya ha vuelto ya está haciendo directos de hecho juraría que ha empezado esta tarde directo más o menos al mismo tiempo que nosotros me ha parecido bueno me ha bloqueados en su en su chat me han chivado por ahí no sé muy bien por qué si no entramos ya ya bueno no sé por si acaso por si acaso por si acaso y bueno pues un poco un poco eso y esta es un poco la la noticia muy bien pues nada te digo yo ya he dicho que tenía que decir sí 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 por ahí está diciendo que milos ya no pueblos también se fue no si milos ya no pueblos para los que no lo sepáis pues bueno fue en su momento un influencer de extrema derecha bastante un chico bastante joven también homosexual como isap parejo bastante beligerante en redes sociales yo les comparo mucho me parece un fenómeno como muy parecido pero bueno milos ya no pueblos cayó en desgracia además de porque tenía un discurso muy contradictorio porque chocaba mucho con una parte muy clara de la extrema derecha como la pasada infoblogger también por temas de pedofilia y tal si buenas declaraciones porque la relación sobre cómo con su peque sin cura con él y no sé qué entonces aunque luego dijo que no que esté una broma pues tampoco parecieran claro que fue una broma y lo que no impide la gracia a la la más ultra conservadora y ya había gente que lo miraba raro por el tema de decir que era gay y que y que aunque aunque siempre tiene una visión muy homófoba de homosexualidad también defendía otras cosas entonces pues al final causaba problemas creo que ahora vuelve a estar un poco más porque tiene como el apoyo de otros youtubers ultraderechistas y tal pero sí que estaba vetado en muchas cuentas de que no podía monetizar realmente se fue más por eso porque le fueron cortando las vías de cómo poder financiarse vale ahora actualmente no sé cómo estará si estaba hace un par de añitos pero si yo también he perdido la pista la verdad pero bueno ahora no sé si se volvió tal creo que no porque ahora que ha visto algún podcast ultra entonces no sé si salta un poco las restricciones pero vamos que no es como era que hace unos años fue una estrella exactamente y